Si alguien escucha vamos a almorzar con Don Fito y no sabe de qué están hablando, bien podría considerarse foráneo, ya que no haber probado, aunque sea una de sus conocidas flautas, es como nunca haber estado en Ciudad Victoria. Don Rodolfo Parra Gallegos y su esposa iniciaron poco a poco con el negocio, que hoy en día es uno de los más famosos comedores de la ciudad. Mira, este negocio lo iniciamos con muy poquito, mi esposa y yo empezamos a vender de a poquito. Todo lo llevábamos hecho, ya la Pepsi donde estábamos antes, empezamos con un kilito de harina y un kilito de masa, más o menos un promedio de unos 150 pesos empezamos. Y pues empezamos solos, mi esposa y yo, y se fue, fuimos poco a poco y se fue vendiendo más y creciendo más y gracias a Dios ahorita ya estamos vendiendo bastantito. Nada más eran su esposa y usted y ahorita, ¿quiénes son todas las personas que están trabajando? Pues ya estaban todos mis hijos aquí, son seis, seis, sí, ya somos ocho por todos. Mi esposa me ayuda todo, ¿verdad? Pero yo soy el que preparo todo, ¿verdad? Entre todos hacemos todo, pero yo tengo que preparar todas las comidas. Desde las seis de la mañana empezamos a preparar todo, ya tenemos todo picadito, todo cocidito, ya nomás llegamos y preparamos todo. Flautas y gorditas de salsa verde, chicharrón, deshebrada, picadillo, bistec, entre muchas otras variedades de guisos, tienen para escoger la gran cantidad de personas provenientes de la UAD, la Salle, la UVM, de cualquier oficina, en fin, de todo Victoria, que prefieren atravesar la ciudad entera e ir a dar un buen almuerzo con Doncito, quien los recibe amablemente como siempre, desde las siete y media de la mañana. Como se pondrán a dar cuenta, ya estamos en la hora del almuerzo, a todo lo que da, ya hace hambre y nos encontramos aquí con, a ver, ¿quién tiene la boca desocupada? Por favor. Con Alberto. Yo soy Alberto. ¿De qué facultad son? De Ciencias de la Educación. ¿Y por qué vienen hasta acá a almorzar? Porque está más barato. Simplemente porque ya te aburres de la comida, de lo que hay en la UAD, hay que probar algo nuevo. Pues sí, pero también hay algo más cerquita, ¿por qué venir hasta acá? No, hombre, es más, sale más económicamente saliendo entre todos, que seamos muchos y así pues llenamos un carro, nos venimos para acá. Ustedes vienen, por lo que veo, de enfermería. ¿Por qué venir hasta acá a almorzar a Doncito? Por barato y sabroso. Siempre venimos para acá también por lo rico. Íbamos a, donde está la pepsia, antes que se cambiaran para acá también visitábamos, íbamos a comer. Es tanta la popularidad de sus flautas que hay momentos en que la fila parece interminable. Así como se van satisfechos los que terminan su delicioso almuerzo, llegan carros llenos, sobre todo de estudiantes, pensando ya en cuántas pedirán esta vez y por qué no, ir calculando si pueden romper el récord establecido. El récord empezó de seis flautas, se comió el primero seis flautas, luego vino otro y rompió el récord, se comió siete, luego ocho y ahí se fue, ahorita va en trece. ¿Trece flautas? Se comió trece flautas y dos refrescos de seiscientos. Es lo que se ha comido y ya de ahí nadie ha podido romper ese récord. Pues bueno, esperemos que pronto alguien se anime y pueda venir a romper este récord de trece flautas y mínimo, ¿la comida va gratis o tiene que pagarla? Va gratis, va gratis, va gratis la comida, todo lo que se come es gratis. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Habrá caso quien sea de muy buen diente y próximamente nos dé la sorpresa de tener el nuevo récord? De lo que sí no queda duda es que Don Fito tiene sazón para rato y es ya todo un ícono para los victorenses.